Hola a todos Mi nombre es Gohan Es un placer conocerlos Yo jamás Perdonaré a los que trabajan para el mal Lucho por la justicia Soy el gran Zayamán ¿Crees que puedas ayudarme con mi entrenamiento? Te necesito Esto me servirá para despertar todos mis reflejos Así responderán mucho más rápido Ahora, quiero que te pares detrás de esta línea Y arrójame esas piedras lo más fuerte que puedas Recuerda que no estamos jugando Es un entrenamiento Está bien Voy a hacer lo que usted me pidió Me convertiré en Super Saiyajin Aunque no sé por qué razón Y ya que desea aclarar sus dudas No quiere crear una transformación más poderosa Que la del Super Saiyajin normal ¡Gracias! 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 Esto es lo mínimo que puedo hacer Supremo Kiyosama Todavía no termina de leer su cuento Se supone que ya es hora de terminar con esto ¡No tengo tiempo para estar jugando! Si sigo perdiendo el tiempo De ninguna forma le ganaré a Majin Bu ¿Qué? Cielos, ¿de dónde salió todo este poder Que expulsé al enfurecerme, señor? ¿Acaso lo hice yo mismo? Claro, porque cuando era niño te conocí Dudo mucho que te hayas olvidado de mí ¿Sí? ¿Recuerdas al pequeño Gohan? ¡No permitiré que mal triunfe! ¡Soy el gran Gohan, defensor de la justicia! ¡Soy el gran Gohan, defensor de la justicia! ¡Soy el gran Gohan, defensor de la justicia! ¡Qué bueno que llegué a tiempo, niños! Masía, si me ayudaron cuando estaba a punto de morir Fue el Supremo Kiyosama Todo este tiempo he estado en el planeta del Supremo Kiyosama ¿Qué pasó con los demás? ¿Qué? ¿También a nuestra madre y a los demás? No, nunca imaginé que hubiera matado a DT No puedo creerlo Ahora las esperanzas que teníamos con las esferas del dragón han desaparecido No es así He venido para matarte No es así Señor Pícoro, ¿por qué dice esas palabras? No, no diga eso Señor Pícoro Señor Pícoro Señor Pícoro Señor Pícoro Dime papá ¿Podríamos entrenar juntos? Papá Ten Shin Han Permítanme probar el nuevo poder que obtuve Papá Quiero que tomes esto en serio Te suplico que me enfrentes con todo tu poder, papá Yo no moriré No importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes No importa que mi cuerpo sea destruido por completo No importa que mi cuerpo sea destruido por completo No importa que mi cuerpo sea destruido por completo Mejor pipe Señor Pícoro Investigado Dar line